Yo creo que el tiempo no va a dar, lo más importante creo que ustedes, no creo que quieran saber cómo salí yo Por monte, difícil, por vereda Agarré primero la 120, desde mi casa, hasta la terminal de buses del Güembe Del Güembe agarré, hice trasborde, agarré un buja de Estelí para despistar De Estelí agarré otro intermunicipal, o ruteado, hasta León De León agarré una caponera a Suteaba, en Suteaba me bañé como horas bajo el sol De Suteaba agarré un taxi de nuevo a León De León agarré un buja expreso de León, Managua, hasta el Israel Del Israel, y me bajé en 7 Sur con mis maletas Después agarré yo a Diriamba, en un intermontal, 130 kilómetros por hora Yo disfrazada, sufriendo el viaje, sin probar bocado Pero estoy aguantada, estoy yo como una guerrillera internacional De la CPQ, de la KGB, de la negra Estoy acostumbrada a aguantar a Andrés El que no aguantaba era el Polox Se fue a pegar una hartada a Blufi Y lo palmaron allá, ¿por qué? Tenía coronavirus, el rondón que le dieron allá, en la costa caribe Murió ese compañero Después agarré un buja hasta Rivas De Rivas agarré un buja de San Jorge, de San Jorge una lancha para nada ¿Y para qué me estoy regresando? Para despistar Porque era importante escondérmelo, no al frente de esa andinita Porque a veces no me le podía esconder Porque me tenía agarrada de Me tenía agarrada de las pelotas Las pelotas son unos aros que yo andaba, ¿verdad? Que tenían unos chips en forma de bolitas Esas son las pelotas Después agarré un barco, ¿verdad? A la isla de Ometepe, la isla de Ometepe agarré otro barco A San Carlos, de San Carlos Me busqué un... Como no había coyote Me conformé con un animalito más bajo Con un... Con un gato de monte Pariente mío de la gatita Y hasta los pelos se me cortaron Y agarré y llegué a Manzanillo Que es una playa de Costa Rica De ahí me fui nadando Por mar Vaseado Ahorita que están los Juegos Olímpicos Claro, es que nosotros los guerrilleros internos Estamos preparados para Todo tipo de escenario y condiciones Entonces me fui Nadé Por mar Pacífico, desde Manzanillo Allá por Playa La Flor Delante San Juan del Sur Hasta Costa Rica Las playas de Guanacaste Ahí me peleé con dos tiburones Cuatro ballenas Quisieron tragarme Una me logró tragar Una de ellas Me vomitó porque dijo que era Sintió que no era carne buena Y así llegué, ¿verdad? A Costa Rica Difícil estoy Estoy pagando aquí Estoy durmiendo en el parque Como todo exiliado difícil Me va Vino en el parque No estoy posando para nada Estoy durmiendo en el parque Expensas de la dificultad El frío Del sol De los piquetes de zancudo Hablando de zancudo Ni comparado a los piquetes de zancudo Que siento aquí en Costa Rica Con los piquetes de zancudo Que me dio la idea de Osuna Colega mía, por cierto Teníamos el mismo empleo Colaboradora Guerrilleras internacionales También porque la Osuna Tiene un apellido extranjero Si se fijan Sus parientes han hecho trabajo Centroamericanos En Guatemala En Costa Rica En cargos que le han hecho A sus parientes Somos colaboradoras Y compañeras de trabajo La traición, hermana Me diste la espalda, compañera Eso no se le hace a una guerrillera Pero bueno, está bien Ya estábamos avisados Estábamos hablados De que iba a suceder Sucedió lo inesperado ¿Qué me traigo yo de Nicaragua De ese país Donde yo estuve posando Me traigo la alegría De que Pues hice mi trabajo Para el que se me encomendó Hace mucho tiempo Trabajar con el comandante Compañera Con el partido Con la revolución Con Chávez Con Fidel Me traigo el cariño De los que creyeron en mí Porque hay gente Que me daba pesar Que creía en mí Fuertemente Pobrecito Lester Me abrazaba Y me quería como una mama Ese chavalo Como una madre Y me quería Y yo decía Criatura ¿Por qué me estás creyendo? Confiaba en mí Ciegamente Le di pecho una vez a Lester El pobre en llanto Sufriendo Ahí lo vi tirado Haciendo gritos De lucha Y yo Intentando pensar Con el corazón Pero pensando Con la cabeza Dije yo Muchachito Me da un pesar Porque esa criatura Se le miraba la gana Verdadera de lucha Y me creía Y en el llanto Pues Vi que se le estaban Bajando las defensas En su llanto Y le tuve que dar Su chichi Tome Le dije yo Beba chiquito Porque a ver Soy una guerrillera Preparada para todas Esas condiciones No tengo ningún problema A Max no Porque una vez Estuvo llorando Pero le iba a dar Chichi Pero como tenía Barbita Me jincaba No le digo yo Sáquese de aquí Lo mandé para allá No ¡No! ¡No! Tuve que salga